Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 14 de junio del 2019 y esta es la parte 2 de los esclavos por el SPI. Vamos a continuar haciendo periféricos, ya habíamos visto como ejemplos de cómo implementar nuestros periféricos controlados mediante comandos y hemos visto cómo en estos periféricos pues tenemos unos registros internos, los que hemos usado hasta ahora, un registro para representar los LEDs, que le enviamos el comando de escribir en los LEDs, otro para controlar el vídeo y le enviamos el comando de escribir en el vídeo. Bien, lo que suele ocurrir es que si asociamos comando a una acción, pues lo que ocurre es que los periféricos normalmente realizan muchas acciones o muchas combinaciones de acciones diferentes, entonces tenemos que utilizar muchos comandos. Existe otra manera de acceder a los periféricos que es lo que se denomina registros mapeados y aquí la idea es que en nuestro periférico definimos una serie de registros, pues el registro de LEDs, el registro de brillos, algunos registros serán de lectura y escritura, otros serán sólo de lectura, podemos tener 20, 30, 40, 50 registros y la manera de acceder a ellos es mediante tres comandos, sólo mediante tres comandos, un comando que es para establecer cuál es la dirección del registro al que queremos acceder, es lo que llamamos la selección del registro, otro comando para escribir en el registro que ya está previamente seleccionado y otro comando para leer del registro que ya está previamente seleccionado. Son tres comandos. La mayoría de los chips utilizan una interfaz muy parecida a esta. De hecho, esta la estoy tomando de un chip que se conecta por el SPI que nos permite leer sensores capacitivos. Entonces, yo estoy implementando esa misma interfaz, pero aquí en nuestro esclavo en la FPGA. Bueno, pues para implementar fácilmente estos comandos, como siempre, la mayoría de las veces sólo es necesario utilizar estos comandos, hemos creado un bloque que lo hemos metido dentro del SPI, aunque el bloque es genérico, luego os contaré más, que es el bloque SPI comandos regs, que es un bloque que me permite acceder a una serie de registros mapeados en memoria. Y ahora vamos a ver el ejemplo, pero aquí tenemos este bloque que por aquí llegan los datos que me llegan del SPI o de cualquier otro bus. Y por aquí tenemos ya el bus de direcciones donde estarán mapeados mis registros, el dato que queremos escribir en los registros, el tick de lectura por si queremos leer del registro y el tick de escritura para escribir en los registros. Entonces, vamos a ir poco a poco haciendo ejemplos de esto. Empezamos con el primer ejemplo en el que todavía no tenemos ningún registro mapeado. Aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo manejar el bloque de los comandos. Como siempre, tenemos aquí nuestro sistema físico con el Arduino y con la Alhambra para hacer las pruebas ahora aquí en vivo. Aquí tenemos nuestro SPI y en este primer ejemplo no tenemos ningún registro mapeado. Todavía simplemente vamos a comprobar los comandos. Y estos son los tres comandos. Aquí tenemos la tabla de los comandos que tienen una sintaxis igual que la que hicimos en el videoblog pasado. Son los tres comandos. El comando SAP, que es el que me permite establecer el valor de la dirección a la que quiero acceder, lo que se llama el registro de dirección. Y tiene un comando, un código de comando y un operador. Para escribir en cualquier registro tenemos el código de comando de escritura y el valor que queremos escribir. Y luego tenemos el comando de lectura. Al enviarlo, en la siguiente transacción realizaremos la lectura. Y estos son los códigos que están tomados del chip, que me he basado en el chip de la lectura de los sensores capacitivos, que ya pondremos en marcha en otro tutorial. Pero ahora de momento vamos a seguir con nuestros periféricos por el SPI. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es que el bus de direcciones, que le tenemos aquí puesto con la etiqueta, directamente lo vamos a sacar por los leches. Es decir, no vamos a hacer nada. No hay ningún registro conectado aquí al bus de direcciones. Ni estamos haciendo nada con los datos, ni estamos haciendo nada con los tics de lectura, ni de escritura. Y por otro lado, para leer, simplemente por el bus de salida, el data out, estamos enviando un cero. Este bus viene por aquí, y este sería el tic de lectura. Y entonces de momento no estamos haciendo nada. Entonces vamos a actualizar nuestro hardware, o como es la primera vez que lo metemos, vamos a cargarlo. Y vamos a ver nuestro programa de Arduino, que me permite acceder a esos comandos. Aquí tengo ya las constantes con los códigos de los tres comandos. Fijaros que en el bloque de los comandos, pues aquí podemos definir mediante parámetros cuál es el código de los tres comandos. Yo he elegido los que hemos utilizado para este chip, pero podéis meter aquí los tres códigos que vosotros queráis. Aquí tenemos las definiciones. Inicializamos el SPI, como siempre, el puerto serie, porque vamos a mostrar ahí la información. La función para generar un código genérico, que ya la conocemos. Y la implementación de los tres comandos, que es el comando SAP para establecer la dirección. Le pasamos como parámetro la dirección y ejecutamos el comando de establecer la dirección. La función para el comando de escritura, que le pasamos el valor que queremos escribir en el registro que está seleccionado. Y el comando de lectura, que nos lee del registro que está seleccionado. Y el bucle principal, lo único que vamos a hacer es enviar un comando para seleccionar el registro AA, la dirección AA, que la sacamos directamente por los LED, porque no tenemos ningún registro todavía. Aquí estamos usando los LEDs para depurar. Esperamos medio segundo, enviamos el comando AA, la dirección AA, perdón, para seleccionar el registro que está en esa dirección, que no hay ninguno, pero lo vamos a sacar por los LEDs para verlo, y simplemente es para depurarlo. Así que cargamos nuestro programa aquí en el Arduino, y efectivamente aquí vemos la secuencia, las dos direcciones a las que estamos accediendo, pero como todavía no hay nada, pues no nos hace nada más. Insisto aquí que estamos usando los LEDs para depurar, que esto es algo muy típico. No tenemos todavía implementado el registro de LEDs, pero esto es para depurar. Bueno, pues vamos a implementar nuestro primer registro mapeado, que como no podía ser de otra manera, como siempre, vamos a hacer el registro de LEDs. Pues aquí tenemos el circuito, y ahora os lo voy contando. Esta parte ya la conocemos, el SPI con el bloque de los comandos, y aquí tenemos ya el bus de direcciones, donde van a estar mapeados todos mis registros, el bus de datos, que va a la entrada de todos los registros, el TIC de lectura y el TIC de escritura. Bien, en este primer ejemplo solo tenemos un único registro, que vamos a llamar el registro LEDs. es un registro de lectura y escritura, que está mapeado en la dirección 10, y que por defecto tiene, bueno, aquí he puesto el valor 0, pero le vamos a dar un valor diferente. Este es el valor que le damos inicialmente a este registro, que lo podemos cambiar. Como esto de mapear registros es una operación, que es muy frecuente, ay, perdonad, este no es el ejemplo, sí, 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 perdón, no me confundí, sí, 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 que es el ejemplo. Como es una operación muy frecuente, pues hemos implementado un bloque que se llama el registro address, que lo tenéis accesible aquí desde los registros, donde lo tenemos aquí, registros, ahí vaya por Dios, aquí, bueno, aquí tengo la pantalla con resolución baja, y aquí no lo podéis ver. Bueno, si os metéis en el de 8 bits, os aparecerá este registro de direcciones, que se comporta como un registro normal, lo que ocurre, que tiene dos parámetros, un parámetro que me permite mapearlo en la dirección, en este caso en la 10, otro parámetro para establecer su valor inicial, vamos a darle el FF, aquí la documentación, teníamos puesto el valor 00, pero esto es una rata, el valor que tenemos puesto para este registro inicial es FF, es decir, queremos que estén encendidos los LEDs nada más arrancar, y este registro lo que hace es que, si tú por el bus de direcciones le llega la dirección, en este caso la 10, el registro queda seleccionado, y al enviar aquí un valor y un tick de escritura, pues ese valor se guarda en este registro, y no en el resto de registros mapeados que estén en el mismo bus, esto luego lo veremos mejor cuando mapeemos más registros, pero es una especie de registro especial, pero nos permite muy fácilmente mapear más registros, para la lectura, pues queremos leer o bien el registro de los LEDs o bien un 0, si hemos seleccionado, si tenemos una dirección que no es la 10, pues queremos que nos devuelva un 0, queremos leer siempre 0 porque no tenemos más registros, solo tenemos uno, pero si tenemos seleccionada la dirección 10, entonces queremos leer lo que está, lo que hemos escrito en los LEDs. Fijaros que aquí tiene una pata de salida, el registro de direcciones, tiene aquí, perdón, el registro que tenemos aquí mapeado, es el de los LEDs, tiene aquí una salida, chip select, que se pone a 1 cuando le hemos indicado, o está en el bus de direcciones, tenemos la dirección correcta, entonces se activa esta señal. Pues esta es la señal que vamos a utilizar, para usando un multiplexor, seleccionar entre devolver al bus de datos de salida, le devolvemos el valor del registro de los LEDs, si está seleccionado o un 0. Bien, esto es lo que nos permite seleccionar. Y este es el bus de datos de salida, que es el que va conectado aquí, y cuando emitimos el comando de lectura, se manda por aquí el tip de lectura, y con esto se hace que podamos leer, desde el maestro, podamos leer ese registro. Bien, lo mejor es que lo probemos, vamos a actualizar nuestro hardware, vamos a ver el programa de Arduino, ahora tenemos los mismos comandos de antes, a partir de ahora solo utilizaremos estos tres comandos, aquí tenemos definida la dirección donde está nuestro registro mapeado, en la dirección 10, el registro de los LEDs, inicializamos el SPI, inicializamos el puerto serie, el mismo comando, los mismos comandos que os he enseñado antes, y ahora aquí tenemos las dos funciones, que son las que vamos a utilizar para acceder a los registros, la instrucción de escritura, que tú le pasas la dirección del registro y el valor, a escribir en ese registro, y la función para leer de un registro, a partir de la dirección de ese registro. Estas son las dos funciones de interfaz, que vamos a utilizar. Y el buque principal, pues simplemente vamos a escribir en el registro de LEDs, el único que tenemos, vamos a escribir un valor, que inicialmente es el valor C3, escribimos este valor, luego leemos lo que hemos escrito, para comprobar que funciona la lectura de ese registro, porque es un registro de lectura-escritura, podemos leerlo, tanto leerlo como escribirlo, lo sacamos por la consola, luego negamos el valor, este valor de los LEDs, para cambiar los bits, los ceros por unos y los unos por ceros, y volver a repetir. De manera que tenemos una secuencia de dos estados. Bueno, pues vamos a actualizar nuestro... Veis que aquí inicialmente, cuando lo hemos cargado, estaban todos los LEDs encendidos, eso era por el valor inicial que le hemos dado al registro, y veis que ahora, aquí ya me está saliendo la secuencia de dos estados, que se corresponden con el C3, y su negado, que es el 3C. Si abrimos el terminal, veremos cómo efectivamente, pues me van saliendo, los dos valores que vamos escribiendo, el 3C y el C3, alternativamente, cada medio segundo. Lo que pasa que ahora estamos, tenemos un único registro mapeado, y lo estamos escribiendo, y lo estamos leyendo. Bueno, pues vamos a seguir añadiendole cosas, ahora vamos a añadir un segundo registro de lectura y escritura, que como podéis imaginar, es el que ya conocemos del brillo. Vamos a permitir que se pueda cambiar también el brillo de nuestros LEDs. Entonces, ahora el esquema es el mismo, esta parte del SPI es lo mismo, el nivel físico, la implementación de los tres comandos, el comando de acceso a registros, de establecimiento de la dirección, escritura y lectura, esto es lo mismo, pero ahora tenemos, en el mapa de memoria, tenemos dos registros, en la dirección 10, el registro de lectura y escritura LEDs, y en la dirección 11, el nuevo registro de lectura y escritura de brillo, con un valor, inicial de 255. Claro, porque queremos que inicialmente luzcan con su máximo brillo. ¿Y cómo lo implementamos? Pues exactamente igual. Para la escritura, aquí tenemos el registro mapeado, la dirección 10, ya lo sabemos hacer, y para el registro de brillo, pues es exactamente igual, tenemos el bloque registro dirección, conectado al mismo bus de direcciones, todos los registros los conectamos al mismo bus de direcciones, al mismo bus de datos, porque todos los datos y todas las direcciones, llegan a la vez a todos los registros, y al mismo bus de control. Lo que pasa que aquí, cuando tenemos seleccionada la dirección 11, pues se me selecciona este registro y no este. Y el valor inicial que queremos para este registro, pues es el FF. Y el valor inicial, aquí en este ejemplo, para los LEDs, pues le hemos puesto el F0, para el registro de LEDs. Bien, esto veis que es igual, lo único que cambian aquí son las etiquetas. Hemos cambiado, estos son los datos que hay en el registro de brillo, y esto es la selección del registro de brillo. Significa que el registro de brillo ha sido seleccionado. Estos son los datos del registro de LEDs, y esto significa que el registro de LEDs ha sido seleccionado. Bueno, pues con estos datos, esto es lo que mandamos aquí a nuestro bloque brillo. Por un lado, el nivel de brillo. Por otro lado, los datos a los LEDs, y esto está conectado aquí a los LEDs. Y ya solo nos falta la parte de lectura, que es muy parecida a la de antes, pero ampliada con el nuevo registro. Y por un lado tenemos la detección de si no hay ningún registro seleccionado, si no tenemos ni el registro de brillo, ni el registro de los LEDs. Por lo que queremos es que se lea un 0, porque no hay ningún registro. Esto lo hacemos con este multiplexor, que me devuelve o un 0, si no hay ninguno de los dos registros seleccionados, o el dato del registro que esté seleccionado. Y aquí tenemos otro multiplexor, que es el que me permite seleccionar entre uno u otro, en función de los que están seleccionados. Y esto lo hacemos igual que hacíamos antes, con un codificador de 2 a 1. Si está seleccionado el registro de brillo, pues esto estará a 1, esto estará a 0. Por aquí me sale un 1, con lo cual se me selecciona esto de aquí, que es el que viene por aquí. Esto estará a 0. Con lo cual está seleccionado este canal de aquí. Y se me devuelve, en este caso, el registro de brillo. Si está seleccionado el registro de los LEDs, pues esto estará a 1. Esto seguirá aquí a 0. Estará seleccionado este de aquí, y será este el que llegue al bus de datos de salida. Y si no hay ninguno de los dos activados, pues esto estará a 1. La señal de 0 está a 1, porque las dos entradas están a 0. Pues esto se pone a 1. Y se me selecciona el canal 1, que es un 0. Con lo cual no leemos nada. Y esto está conectado al SPI esclavo, al bloque, exactamente igual que en todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues vamos a actualizar nuestro hardware. Ya está actualizado. Vamos a ver nuestra parte del software. Ahora tenemos dos registros mapeados. Lo único que ha cambiado es que tenemos aquí las definiciones de las direcciones, la 10 y la 11, donde están nuestros dos registros que tenemos mapeados. Todo lo demás es igual. Las funciones ya no las cambiamos, son todas las mismas. Solo necesitamos dos funciones de, digamos, de interfaz. Estas funciones se apoyan en otras funciones, pero solo en el principal solo usamos dos funciones. Y ahora en el bloque principal lo que vamos a hacer es que vamos a escribir un valor en los LEDs con un nivel de brillo. Después vamos a leer ese nivel de brillo. Vamos a leer ese valor que tenemos en los LEDs. Y lo vamos a imprimir en la consola y vamos a esperar medio segundo. Luego vamos a cambiar, vamos a invertir los bits que sacamos por los LEDs para tener una secuencia de dos estados y vamos a cambiar también el brillo. De manera que una vez el brillo estará, el brillo máximo, 255, y la otra vez tendremos un brillo bajo de 20. Bueno, pues actualizamos nuestro software, lo cargamos y ahora tenemos la misma secuencia, pero un estado es con brillo alto, 255, y la otra es con brillo bajo, 20. Y si abrimos la consola para ver que las lecturas son correctas, efectivamente estamos leyendo, por ejemplo, el C3 con brillo 255 y el E3 con brillo 20. Y esta secuencia se va repitiendo y todas las lecturas siempre son las mismas y vemos que está perfectamente funcionando. Así que ahora tenemos ya dos registros de lectura, escritura, mapeados aquí en nuestra memoria. Bueno, pues ya como último ejemplo de mapeo, vamos a mapear cuatro registros. Y ahora, estos cuatro registros mapeados, vamos a ver nuestra documentación. Pues lo que tenemos es los mismos que teníamos antes, los comandos siguen siendo exactamente los mismos, nuestros dos registros de LED y de brillo, y dos registros adicionales que son de solo lectura. Uno que me permite leer los pulsadores, que está en la dirección 12, y otro que lo he puesto en la dirección FD, que es el identificador. De manera que cuando leemos el registro de la dirección FD, pues me va a devolver el identificador, que el valor de este identificador es el 50 hexadecimal. ¿Por qué lo hemos elegido así? Le podemos dar el que nosotros queramos. Y el valor por defecto de los pulsadores, como inicialmente los pulsadores no están apretados, pues es un valor cero. Entonces, fijaos que son dos registros de lectura que si intentamos escribir en ellos, pues no va a ocurrir nada, porque solo los podemos leer. Así que si intentamos escribir, pues no va a ocurrir nada. No está implementado. Bueno, pues el funcionamiento es exactamente igual. La parte del registro de leche y de brillos, veis que es lo mismo. Pero ahora, los registros de solo lectura, como no tenemos que escribirlos, pues no tenemos que tenerlos mapeados de esta manera. Simplemente tenemos que tener mapeada ahora la lectura. Vamos a ver el registro de identificación, y esto es muy parecido cuando hacíamos los comandos de lectura. Lo que hacemos aquí es que tenemos un comparador conectado al bus de direcciones, que es el comparador que me determina cuando queremos acceder al registro de lectura del identificador, que es la dirección FD. Cuando esto ocurre así, activamos la etiqueta ITCHIPSELECT. Y luego aquí tenemos la constante que tiene el identificador de nuestro periférico, la sacamos por esta etiqueta de aquí. Y lo mismo para el registro de los pulsadores, que ya sabemos cómo es. Aquí construimos el byte de los pulsadores con todos sus bits a cero, salvo los dos menos significativos que tienen el estado de los pulsadores. Lo mandamos aquí por esta etiqueta. Y aquí tenemos el detector, el comparador que nos detecta cuando estamos accediendo a esta dirección, activándose esta señal de aquí. Bueno, pues ahora, como tenemos cuatro registros, tenemos que ampliar nuestro multiplexor y nuestro decodificador. Este multiplexor de aquí me sigue seleccionando lo mismo, que es o bien el valor de los registros que tenemos seleccionados, o si no hay seleccionado ninguno de ellos, pues me devuelve un cero por defecto. Este de aquí es el valor por defecto. Podríamos enviar otro valor por defecto. Es decir, aquí le estamos indicando qué valor queremos que nos devuelva si se intenta leer una posición de memoria que no está implementada. Pues podéis meter el valor que vosotros queráis. Yo normalmente suelo poner un cero. Y por otro lado, aquí tenemos todas las activaciones de los chics que son mutuamente excluyentes. Es decir, solo se va a activar un registro cada vez. Nunca podemos leer o escribir a la vez de los registros. Entonces, así, por ejemplo, si estamos accediendo al registro de la identificación, pues este se pone a uno y el resto todos a ceros, con lo cual el número que me sale por aquí es un tres, con lo cual se va a seleccionar aquí el canal tres. Con lo cual, por aquí va a llegar el valor de ese registro seleccionado. Que no hay ningún registro seleccionado. Esta señal se pone a uno, con lo cual por aquí se me selecciona el canal uno y con lo cual enviamos un cero. Es decir, no es el valor cuando no hay ningún registro seleccionado. Vamos a actualizar nuestro hardware. Vamos a ver ahora el software. Pues el software sería igual, lo que pasa que ahora ya metemos aquí el mapa completo, los dos registros de lectura y escritura, el registro de los botones y el registro de identificación. Todo lo demás es exactamente igual, menos el programa principal, que el programa principal pues vamos a a escribir en el registro de LEDs, escribir en el registro de brillos, leer el registro de los LEDs, leer el registro de brillo, leer el registro del identificador, leer el registro de los pulsadores, en función del estado de los pulsadores, pues encenderemos o apagaremos los LEDs y luego aquí mostramos el estado de todo en la consola, negamos el valor para tener una secuencia de dos, perdón, una secuencia de dos estados y con esto cambiamos también el brillo, que esto es igual que el ejemplo anterior. Vamos a, uy, esperar, tengo que cerrar, tengo un terminal abierto, aquí voy a cerrar este terminal ahora, ahora ya podemos cargar, lo actualizamos el software, ya lo tenemos y veis, esto funciona exactamente igual que como teníamos antes, pero ahora, si yo aprieto el pulsador, pues se me enciende aquí un LED, si aprieto el otro pulsador se me enciende aquí el otro LED y si miramos la consola, veremos como se me está sacando el, me sale el identificador que siempre es el mismo, este no varía, el estado de los LEDs, el brillo de los LEDs y el estado de los botones que sería uno, dos o los dos apretados que sería un tres, veis, ahí lo tenemos, pues, con esto ya podemos implementar cualquier periférico que nosotros queramos con los registros mapeados ya lo podemos hacer con esto, queremos meterle más registros pues lo único que hay que hacer sería cuestión de hacer un copy-paste y según el tipo de registro si es de lectura-escritura o solo de lectura pues lo hacemos de una forma o de otra y lo único que hay que cambiar es estos multiplexores de aquí para seleccionar todos los registros que hay y este codificador de aquí que habrá que ir metiendo cada vez codificadores más grandes o bien bloques más grandes o construidos a partir de codificadores más pequeños pero es lo único que hay que modificar por lo demás pues es todo es todo igual bien aquí hay un hay un detalle y es que esto de los registros mapeados es una cosa que se utiliza muchísimo y no es una cosa exclusiva del SPI sino que los registros los mapeamos en cualquier con cualquier bus podemos acceder a registros mapeados a través del puerto serie a través del bus i2c o incluso desde los procesadores si estamos implementando un procesador una parte del mapa de memoria en vez de ser memoria real lo que tenemos son periféricos mapeados registros mapeados es una cosa que se utiliza muchísimo en electrónica digital y en arquitectura de computadores es decir que este bloque que me gestionan los comandos en realidad no es solo del SPI sino que me vale para cualquier otro bus así que vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a hacer exactamente este mismo ejemplo de estos cuatro registros mapeados pero en vez de por el SPI vamos a acceder a través del puerto serie y ese ejemplo es este de aquí el único cambio que tenemos que hacer todo lo demás sería igual pero lo que tenemos que cambiar es la parte del nivel físico y en este caso el nuestro si queremos utilizar el puerto serie pues tenemos por un lado el bloque de recepción serie que sería este que lo conectamos aquí a nuestro bloque de comandos por aquí se recibirían los comandos por el puerto serie con su tick de recepción y aquí ya implementamos el bloque de comandos y a partir de aquí tenemos nuestro bus de direcciones de datos todo exactamente igual que antes para transmitir en el caso del transmisor serie es independiente del receptor en el SPI acordaos que la transacción se hace a la vez pero en el puerto serie es independiente entonces el bus de datos de salida lo mandamos directamente por aquí y este es el tick de lectura lo enviamos directamente por aquí pero todo lo demás es igual lo único que cuando trabajamos con el puerto serie pues hombre típicamente solemos trabajar con los terminales de comunicaciones que suelen trabajar con caracteres ASCII existen terminales que me permiten trabajar con números en binario pero típicamente el terminal de arduino o casi todos los terminales serie se usan como consolas y típicamente están pensados sobre todo para trabajar con caracteres así que vamos a tener el mismo mapa de memoria con los mismos registros pero vamos a cambiar sus códigos para que sean caracteres ASCII y los podamos teclear fácilmente desde el terminal serie así por ejemplo el comando para seleccionar el registro la dirección del registro pues lo vamos a llamar S sería el código ASCII correspondiente a la tecla S la S es de selección el comando de escritura una W de write y el comando de lectura pues le metemos el código R que es la lectura y lo mismo para las direcciones típicamente metemos números pero vamos a meter aquí pues números ASCII para que sea más fácil escribir en el terminal así el registro de los LEDs lo tenemos mapeado en la dirección 1 en ASCII el registro del brillo en la dirección 2 ASCII el registro de los pulsadores en la dirección 3 y el registro de identificación pues en la dirección I I mayúscula y el cambio otro cambio que vamos a hacer es que el código de identificación pues en vez de meterle el 50 en hexadecimal que teníamos antes pues le vamos a meter el código ASCII A y para la lectura de cuando leemos cuando leemos los pulsadores el estado de los pulsadores pues en vez de que los bits más significativos sean todos ceros pues le vamos a meter el código del ASCII 0 de manera que si no hay ningún botón apretado me devuelve el ASCII 0 es decir el dígito 0 sino el dígito 1 el dígito 2 etcétera pero todo lo demás la estructura los bloques todo es exactamente igual solo le hemos cambiado las direcciones y los códigos bueno pues ahora esto lo vamos a a cargar ahora estamos conectados directamente a vamos a utilizar bueno perdonad que voy a para apagar estos LEDs lo que voy a hacer es que voy a le voy a cargar aquí en el en el programa Arduino un programa en blanco porque ahora esto no lo estamos utilizando ahora ya no hay SPI ahora estamos conectados directamente aquí están mis registros mapeados y aquí está mi conexión al PC de manera que ahora desde desde un Arduino normal me da igual el código voy a abrir el terminal de comunicaciones podemos utilizar cualquier otro terminal de comunicaciones yo voy a utilizar aquí el del Arduino por comodidad vamos a utilizar la velocidad de 115200 Vaudios que es la cola que está configurada por defecto los módulos de transmisión serie y para acceder al puerto serie de la FPGA aquí tenemos el otro no al de Arduino queremos acceder aquí al de la FPGA lo voy a cambiar tenemos ya la velocidad cambiada y aquí ya tenemos acceso a mis registros mapeados pero utilizando el el puerto serie entonces así por ejemplo lo que vamos a hacer es vamos a ver el registro de identificación entonces el registro de identificación es el el comando S que es para seleccionar el registro que está en la dirección Y metemos este comando y está seleccionado si le damos ahora a la R que la R es el comando de lectura estamos leyendo pues me devuelve la A si metemos muchas R pues me devuelve muchas A ahora vamos a seleccionar el registro de los LEDs que es el registro 1 el registro 1 seleccionado si lo leemos pues me sale un valor un arroba que es el ASCII equivalente al código binario que tenemos ahí guardado si si lo escribimos vamos a escribirle el ASCII 1 veis que que me han cambiado aquí los LEDs si ahora leemos me devuelve el 1 lo que vamos a escribir vamos a escribir ahora el ASCII 9 ahí tendríamos el 9 o el ASCII espacio sería este ahora escribimos el el 0 este veis sería aquí el 0 si leemos pues ahí leemos este 0 vamos a leer los pulsadores pues seleccionamos ahora el registro 2 y si le damos a leer vamos a leer muchas veces ahí no sé por qué me sale esta interrogación bueno igual no le he metido el código ASCII 0 correcto vamos a dejar apretados uno de los pulsadores le damos aquí a leer y no está funcionando a ver lo tengo seleccionado bien S2 read sí está bien está bien seleccionado por qué no me está saliendo R a ver ya ha actualizado el hardware sí sí claro que lo ha actualizado pero a ver no sé es que el registro perdonar perdonar es que en la dirección 2 es el registro de brillo el pulsador ese es el 3 ay perdonad perdonad voy a hacer un reset de esto y seguimos seguimos aquí con la prueba bueno esto está bien para que veáis cómo funciona voy a seleccionar entonces el registro 3 si ahora le damos a leer veis efectivamente un 0 voy a leer muchos tenemos 0 0 0 si yo ahora aprieto aquí el pulsador le doy a la R 1 si yo aprieto los dos pulsadores pues me lee un 3 si aprieto el otro pulsador pues me lee un 2 voy a seleccionar ahora el registro de los LEDs le vamos a meter por ejemplo el 7 registro 1 escribimos en los LEDs el 7 y ahora sí ahora vamos a cambiar el brillo vamos a decirle que en el registro de brillo que si es el 2 que antes me he confundido lo seleccionamos y ahora escribimos por ejemplo pues un valor bajo el 0 y veis como el brillo me está cambiando bueno pues esto lo interesante de esto es que salvo los cambios en los códigos que hemos hecho que los he hecho por comodidad el circuito no ha cambiado solo hemos cambiado su nivel físico del SPI al puerto serie oye cuando tengamos el I2C para hacer esclavos por el I2C pues podemos cambiarlo por el I2C y tenemos nuestros registros mapeados en el I2C cuando implementemos un procesador pues tendríamos también estos registros los podemos tener mapeados y accesibles desde nuestro propio microprocesador y ya veis lo lo fácil que es todo esto bueno pues ya para terminar y aquí ya no os hago no os voy a hacer ejemplos en vivo es que con esto ya podemos implementar cualquier controlador el que nosotros queramos entonces por ejemplo hay uno que es muy divertido que es el controlador de la VGA si recordáis de uno de los cuadernos técnicos creo que fue el cuaderno técnico el II os enseñé o vimos un poquito como empezar a manejar la VGA pues bien en este controlador lo que hemos hecho es que tenemos un registro que se llama el registro VGALED que lo que hace es que me pone me divide la pantalla de la VGA en dos mitades como si fuesen dos píxeles muy grandes y yo puedo escribir usando dos bits con un bit enciendo la mitad izquierda y con el otro bit la mitad derecha bueno pues este registro lo tengo mapeado aquí en la dirección 10 en la misma que hemos metido antes en los LEDs además en este registro le hemos puesto están puestos aquí los dos LEDs y además se va a sacar por la VGA por el controlador de VGA y se manda por aquí por la VGA esta demo no la voy a hacer aquí en vivo os voy a enseñar un vídeo que tengo grabado previamente pero lo interesante de esto es que es un controlador de VGA que va por el SPI y por tanto lo podemos manejar desde Arduino es así por ejemplo si nosotros ahora desde cargamos este código en Arduino tenemos el registro VGALED y aquí con las mismas funciones que ya conocemos y aquí le enviamos un valor esperamos medio segundo y le enviamos el valor negado y con esto vemos como va a cambiar la pantalla VGA pero la estamos cambiando desde Arduino porque el controlador de VGA lo tenemos en la FPGA y esto que no os lo voy a hacer en vivo otro día os haré uno específico de VGA os lo he dejado en el lo podéis ver en este vídeo que está que está en el tutorial y veis aquí tenemos aquí están mapeados los bits que vamos enviando también se sacan por los LEDs aquí está el controlador el el conector de VGA que está conectado a la alhambra y aquí podemos ver cómo estamos manejando los dos bits de estos píxeles gordos nuestro primer controlador de VGA por SPI para Arduino y ya para terminar tampoco os voy a hacer una demo una demo física lo voy a enseñar directamente aquí podemos implementar varios esclavos estos esclavos pueden estar bien dentro dentro de la misma FPGA o pueden estar en placas distintas eso ya a vuestro criterio y la manera de conectarle varios esclavos pues es la que la que os he puesto aquí este dibujo está sacado de Wikipedia que afortunadamente en Wikipedia pues todas las imágenes son libres y las podemos reutilizar los créditos están puestos al final de la documentación del tutorial bien pues la conexión es muy sencilla aquí el reloj del maestro tiene que ir a todos los esclavos los datos que salen del maestro tienen que llegar a todos los esclavos los datos que llegan de los esclavos todos entran por el mismo pin del maestro el miso y luego lo único que tenemos que tener en cuenta es que para cada uno de los esclavos necesitamos un cable de selección entonces si tenemos tres esclavos hay que utilizar tres cables necesitamos tres pines libres para poder seleccionarlos y esta sería la conexión si queréis utilizar por ejemplo dos FPGA de tipo alambra 2 aquí tendríamos un periférico por ejemplo aquí podríamos tener un controlador de VGA y aquí podríamos tener un controlador de cualquier otra cosa y este sería el conexionado y os he dejado aquí también el conexionado físico y los ejemplos de Arduino de cómo podéis poner esto en marcha pero esto ya os lo dejo para que lo practiquéis vosotros os animo a que creéis vuestros propios controladores por el SPI para ampliar el Arduino con nuevos controladores y que animaros a mezclar estos dos mundos del software y del hardware así que ya con esto hemos terminado esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGA libres os acompañen gracias